Y bien, siguiendo con su agenda, el candidato socialista a la Alcaldía ha estado hoy en el Instituto Municipal de Deportes, concretamente en las piscinas del Carlos Belmonte. Ha sacado pecho por las actividades deportivas organizadas en esta legislatura y por el mantenimiento realizado en estas instalaciones como el que se está acometiendo en este recinto. Además, el candidato del PSOE a la Alcaldía también ha avanzado que están definidos los solares del José Copete para las instalaciones del Albacete Arena.